Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombies 2 en batallas Y bueno chicos, me disculpo por el día de ayer, no les pude traer los mazos free y premium para esta semana Porque el día de ayer terminó el torneo de la vaina de soja y comenzó el torneo de la manzana mortero Aunque sigamos en la temporada de la vaina de soja, su torneo de la semana ya terminó Así que chicos, vamos a comenzar con los mazos free y premium de esta semanita Ya tengo dos, tengo uno free, bueno, con el free me he estado haciendo alrededor de un millón ochocientos mil puntos Así que vamos a comenzar con ese, vale chicos, después nos vamos al mazo premium Estoy en liga oro, bajé, ya no pude permanecer en liga jade, pero bueno, eso no importa, vamos a buscar un oponente Ahí estamos Vale chicos, como saben, recién pasó el décimo aniversario de Plants vs Zombies 2 Ya tenemos a la tarta tanque, tenemos el soundtrack del Plants vs Zombies 1 Y bueno, bueno, ya son todas esas cosas, ya las saben, ya estuvieron jugando ustedes Así que ya no hace falta que las diga, vamos a recargar nuestras plantitas Como pueden ver, todas están a nivel 5, es el mazo free obviamente, no llevo ninguna planta premium La menta pues no es premium, es una planta que se compra con mentas Me llevo al trebolador, a la lanzadora oscura, a la paralia, a la flor lunar, perdón, y a la encubrimenta Vamos por ellos, y bueno, vamos a ver cuantos puntitos me logro hacer ahora Vamos a poner nuestra formación, esto era así, por acá, por acá y por acá Ponemos ahora la lanzadora por aquí y una manzanita por acá, vale Vamos por ellos Vamos por ellos, ahí está Vale, dame soles, dame solesitos por favor Esperamos a que vengan los zombies Por lo menos que manden los zombies, porque voy a utilizar a la encubrimenta y vale a esta Ponemos esto aquí, me los cargo Vale, ¿por qué la gasté? Porque necesito que me produzcan más soles las flores lunares Entonces, este, vale, no tengo soles, dame soles por favor Se va, perfecto Ya se venía metiendo ese zombie, eh Ese zombie feo se venía metiendo, vale Quitamos esta Quitamos esa, quitamos esa Yo creo que recargo esto y me las cargo otra vez Ahí está, me los cargo a todos Vale Necesito más soles, ahí está, perfecto Están potenciadas las flores lunares Así me producen más rápido los soles Sacamos a estos, se van Ponemos nuestra manzanita por acá atrás Vale, ponemos otra lanzadora aquí arriba Vale, esta manzana acá enfrente No sé si utilizar otro nutriente ahora Yo creo que me espero a la paralia ¿No? A ver, ¿dónde está el maldito puntero? ¿Dónde está el maldito puntero? Lo pierdo de vista Vale, uy, puse una paralia donde no era, eh Puse una paralia donde no, donde no iba Vale, recargamos esto y me los No, vale, vale, vale Ahí me hubiera, me hubiera servido el trebolador, eh A ese vato Vale, esto por acá Una manzanita por aquí abajo Hacemos esto Y se van Perfecto Vale, vale, tengo una Me cargo estos, se van Perfecto Vamos Vale, se reventó Bueno, reventamos a la tarta La tarta te da bastantes puntos, eh Es como cuando matas a Cuando matabas al ¿Cómo se llama? Al zombie cardio, ¿recuerdan? Cuando está el zombie cardio Vale, uy, sacamos entonces Vean el puntaje Ya vamos a llegar al millón Vale, esto por acá Otra lanzadora por acá, por el centro Están metiendo por la parte de arriba Los malditos zombies Vale, yo creo que ya es hora de poner esto Aquí así Y se van Perfecto 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 Esto por acá Se está metiendo un zombie stain Esto aquí Y esto aquí Ahí estamos Esto por acá Uy, yo creo que Le voy a soltar la podadora Yo creo que sí le suelto la podadora Otra lanzadora Acaba de entrar Creo que es un zombie con pala Vale, creo que ya se murió Ya se murió Ya se murió Vale, vale Un millón Cuatrocientos Vale, tenemos una paralia La utilizamos aquí Ahí estamos Perfecto Perfectísimo Ya me congelaron las plantas, eh Me acaban de congelar mis plantas Un millón seiscientos Vamos Vamos, chicos Un millón seiscientos Cuarenta No, a ver Espera, espera Un millón seiscientos cuarenta Y dos mil quinientos puntos ¿Vale? Lo máximo que les decía fue Pasé del millón ochocientos mil Casi le pegué a los dos millones Pero no he logrado hacer dos millones Yo creo que esa cantidad que acabo de hacer Es bastante buena Si quieren Podemos jugar otra partida Sí, jugamos otra partida Personas con plantas a nivel bajo Que personas con plantas a nivel alto Entonces jugamos otra Para ver si Hacemos un mejor puntaje O para ver si varía Vale, me llevo mi piñatita Uh, eso va a tardar, eh Eso tarda Vamos Por ahí tuve Bueno, es que Por los proyectiles de las lanzadoras No se ve a dónde hay pócimas, eh Y a veces pones Eh, si se dieron cuenta Yo puse una paralia Donde no era Y no me resultó No sé A todos los zombies que aventó No los pude sacar Porque Ya había puesto el trebolador Vamos a buscar otra partida, chicos A ver si logro hacer ahorita El millón ochocientos mil Vale, ahí estamos Recargamos Recargamos todo Recargar Vale, vamos por ellos Vale, vale Esperamos a que vengan Oh, por favor Mándeme dos zombies Por favor Porque si no Si sería un desperdicio De la encubrimenta La verdad, eh La verdad, eh Vale, vienen dos Vienen dos Me los cargo Me los cargo Vale, viene la tarta zombie Viene la tarta zombie Denme soles, por favor Por eso les puse la encubrimenta Para que me den soles Quitamos esa del centro Ahí está Ahí está Uy, por poco Por poco Y no los aventaba, eh Pero Es lo que Hay que Hay que tener cuidado Con eso Esto por acá En el centro Otra manzana Mortero Vale, yo creo Que aquí hacemos Esto Uy, uy Para que no tarden Tanto los zombies Esto por acá Me los cargué Vale, vale, vale Vienen las buenas oleadas Hacemos Esto Y sacamos Ahí está Perfecto Vale, hay que reventar A la tarta Hay que reventar A la tarta Chicos La tarta Es la que nos da Un excelente puntaje Vale, hacemos esto Ahí estamos Esto por acá Tenemos una paralia Sacamos a estos Ahí está Perfecto Se fueron Se fueron Vamos, revienten a la tarta Revienten a la tarta Este Lanzadoras oscuras Por favor Creo que ya se murió Dime que ya se murió No, todavía no Todavía no se muere Vale, necesito esa paralia Necesito esa paralia Uy, no la pude poner ¿Vieron? Hay una maldita pócima ahí Aquí Ahí está Perfecto Perfecto Se fue Hacemos esto Y utilizamos La última encubrimenta Ahí estamos Se van Perfectísimo Yo creo que voy a hacer Más puntos ahora Yo creo que voy a hacer Más puntos Esto por acá Necesito Necesito otra paralia Necesito otra paralia Vale, ahí está la paralia ¿A dónde la ponemos? Allá arriba, ¿verdad? Sí, allá arriba Sí, allá arriba Aquí No No, 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 no Avientalos 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 No, no lo sacó Chicos No lo sacó Qué fey Qué fey Imagínense si hubiera sacado Esos zombies Espero que todavía Me dé tiempo plantarlas Estar recargando Yo creo que sí Sacamos a estos Ahí estamos Perfecto Un millón Ahí está Un millón ochocientos Chicos Puedo llegar a los dos millones Puedo llegar a los dos millones Vamos Vamos Dos millones Por favor Por favor Dos millones Ahí estamos chicos Dos millones de puntos Perfecto Perfecto En serio No había hecho los dos millones Si la paralia anterior La penúltima paralia Que puse La hubiera plantado Cuando intenté Hubiera pasado De los dos millones En serio Porque todavía Me dio tiempo De que se volviera A recargar Y devolverla a plantar Vale chicos Dos millones Dieciséis mil Doscientos puntotes Con un mazo Free Con plantas A nivel cinco Ahí está Este es el mazo Free Ahora si Nos vamos a ir Con el mazo Premium A ver Cuantos puntitos Logramos hacer Voy a Este Voy a recordar Cuál era mi selección De plantas Porque no me acuerdo Al mazo Premium Así que Me voy a cambiar De cuenta Y pues ya Regresé con ustedes Ya tengo el mazo Premium Así que vamos a comenzar También ya me cambié La cuenta Donde tengo plantas A nivel máximo Sin maestría Y bueno Tanto así Premium No es premium Porque no puse Ninguna planta De paga De hecho Solo hice un cambio Ahorita van a ver Cuál es Vale chicos Ahí estamos Entonces Les decía Que Pues como pueden ver Las plantas Están a nivel máximo Pero no tienen maestría Y el mazo Vendría siendo Muy muy similar Lo único que cambia Es la Guisante primitiva Por la lanzadora Oscura Entonces Pues se considera Un mazo free No llevo Ninguna planta De paga Pero bueno La diferencia Es que ya están El doble de nivel Hace rato Estaban a nivel 5 Ahora están a nivel 10 Así que vamos a ver Cuántos puntos Logramos hacer Lo máximo Que pude hacer Fue pasar De los 3 millones No sé cuántos Vaya a ser ahora Pero bueno Vamos a recargar esto Esta es la formación Con la que comienzo Y vamos para allá Vale vale Esperamos a que vengan Los zombies Vamos a poner esto Así Bueno yo los empiezo A plantar Para Para tener la práctica De que no se me olvide Vamos a hacer esto Así Vamos a ponerle Este Quizantes Al pastel Para que lo rompan Bueno aunque Tarda mucho Tarda muchísimo En romperse Vale se fue Otro por acá Este por acá Perfecto Vamos Eh Los había puesto Hasta enfrente Las Este Las flores lunares Pero me di cuenta Que si pones plantas En la parte de enfrente Las posiciones Empiezan a salir En la parte de atrás Entonces te van quitando espacio Así que lo recomendable Es ponerlas En la parte de atrás Vale ahí Se fueron Vamos a hacer esto Esto así Perfecto Esto por acá Vale ahí estamos Para que me buscan Más solecito Las flores lunares Ponemos otra Guisante Primitiva El pastel Tarda muchísimo En romperse Ya se los digo Vamos Ahí está Perfecto Solecitos Vale El trebolador Ya saben Nunca lo No lo dejen De plantar Todo el tiempo Hay que estarlo plantando Para que se vayan Los asquerosos zombies Vale Tenemos uno Hacemos esto Uy no se fueron Eh Ahí se van Perfecto Así fueron Vale Utilizamos otra vez La encubrimenta Ahí estamos Vale vale Vamos bien Vamos bien Yo creo que si paso De los dos y medio Ese se quiere meter Ahí estamos Perfecto Es que el pastel El pastel no se ha roto Si se dan cuenta El pastel no se ha roto Vamos Creo que ya se rompió Si ya se rompió Vale Utilizamos la Paralia No me deja Porque no me deja Ahí estamos Perfecto Utilizamos la última Este Encubrimenta Vale Ya vamos a llegar A los dos millones Uy Uy Las posiciones no me dejan Las posiciones no me dejan Plantar al trebolador Hacemos esto Se van Perfecto Dos millones Vale Ahí se van a empezar A meter en la parte de abajo Como vieron Se congelaron Mis plantitas Vale Necesito una Paralia Necesito una Paralia Vamos Una paralia Por favor Paralia Por favor Recárgate Aquí Ahí estamos Perfecto Dos millones Dos millones y medio Dos millones seiscientos Sesenta y cinco mil Trescientos cincuenta Puntos Lo máximo que he hecho Fue pasar de los tres millones Pero pues ahorita me fue mal Pero al final de cuentas Pasé No les dije que Quería hacer dos millones y medio Por lo menos Logré pasar de los dos millones y medio Y pues en total Tenemos los dos millones Seiscientos sesenta y cinco Mil trescientos cincuenta Puntos Ahí están chicos Ambos mazos Para esta semana Mazo free Y mazo Pues por decirlo así Premium por el nivel Nada más Porque en realidad Son puras plantas Plantas este Gratis Si se preguntan Por qué no utilicé Plantas premium Hice muchísimas Combinaciones Con este Coli poder Con La guisante sombría Con este Que otra planta premium Utilicé La imitadora Para la coli poder La guisante eléctrica Este La tira guisantes Y ninguno Ninguno me dio Más Este Más de dos millones Apenas Si podía llegar A los dos millones Entonces dije Pues voy a probar Con la guisante primitiva Ahorita que podemos utilizar El trebolador Y pues al final Salió perfectamente Entonces chicos Si les funcionan Los mazos No se olviden De compartir el video De suscribirse al canal Compártanlo en sus redes sociales Déjenme su comentario Y nos vemos Hasta el siguiente Game ¡Suscríbete al canal!